hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de encordado vamos a ver la segunda parte de iniciación al rappel vamos a ir hasta la reunión y bueno es una reunión que está hecha a prueba de todos son dos químicos con anclaje aquí había un tercero pero ya no he querido ponerlo porque no me llegaba la cinta y bueno así estaba más que sobrado bueno me voy a anclar para que quede constancia de que estoy anclado no obstante aquí hacia abajo hay una pequeña pendiente y siempre hay que tener medidas de seguridad cuando estamos en un entorno como esto de hecho fijaros en un detalle que he visto y es que aquí hay un espárrago de un parabol con lo cual este este parabol puede ser que vayamos andando por aquí y tropecemos porque la verdad que no se ve y fijaros en qué tontería pues podemos caernos 8 metros que es lo que hay aquí en este rappel bueno pues nuestro amigo pues ya sea auto asegurado donde le hemos dicho y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la cuerda con la cual le vamos a estar asegurando desde arriba en este caso como tengo una barra de anclaje pues lo voy a conectar al cabo corto si no pues directamente al arnés con un mosquito y ya está bueno pues lo siguiente poner el 8 en la cuerda de arriba abajo y ya sabéis que como soy diestro pues me dejo la cuerda activa en la parte derecha meto la cuerda en el descensor con esto al mosquetón nosotros nos vamos a centrar en proporcionar una experiencia de rapel que si auto asegurado que si el 8 imperdible que si un montón de cosas no no vamos a aturullar a esta persona con mucha información lo fundamental esto siempre sujeto fuerte y asistido asegurado por nosotros en la parte de arriba y que siempre sigue las instrucciones que le damos bueno pues esta persona ya está preparada le quitamos el auto seguro le tenemos sujeto por nuestra cuerda de seguridad porque le estamos asegurando vamos a pensar que el hombre invisible que me está ayudando a mí y le vamos a decir que comience a andar hacia atrás poquito a poco poquito a poco que no de saltos y que los pies los coloque a la altura de las caderas si va con los pies muy juntos es fácil que pierda el equilibrio y si va con los pies muy separados pues a la hora de caminar va a tener que dar pequeños saltos así que los pies a la altura de la cadera caminando hacia atrás buscando el mejor itinerario en la bajada este el segundo día con el cual le estamos proporcionando esta experiencia a nuestro amigo y queremos que esa experiencia sea grata con lo cual ya hemos adquirido unos hábitos en el polideportivo que ahora vamos a poner en práctica un poquito más en lo que es el medio que nos vamos a encontrar en un rapel bueno pues si os fijáis es un rapel que tiene una inclinación y vamos a hacer otra vez los mismos ejercicios que hacíamos en el polideportivo pero ahora hemos añadido este elemento que es seguridad desde arriba que se la estamos proporcionando nosotros para que si suelta las manos no le pase nada lo vamos a hacer con el 8 porque el 8 ofrece poca fricción y lo que queremos reforzar por encima de cualquier cosa es que la mano activa esté siempre sujetando fuerte la cuerda con la cual estamos frenando nuestro descenso bueno pues puedo llevarla al centro puedo llevarla a la derecha podemos usar la mano izquierda o bien aquí o bien aquí eso ya es cuestión de que vayamos probando y vamos a hacer los ejercicios que hemos dicho antes dos manos manos al centro soltamos una mano y soltamos otra voy a soltar el micro porque si no es que no vale y 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 vamos a hacer а ah Gracias por ver el video. 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 Así que podemos o bien asegurar desde arriba con la cuerda que hemos traído de seguridad o bien desde aquí abajo podemos ayudarle a bloquear la cuerda del 8 en el caso de que necesite ayuda, que no tenga fuerza o que repale o tenga cualquier problema. Pero bueno, ya veis que son dos metros y medio y aquí no debe de haber ningún problema. No obstante, cualquier medida de seguridad adicional que podamos adoptar, pues lo mejor es que la tomemos. Bueno, pues ahora me he subido encima de la piedra y el anclaje todavía lo tengo muy bajo. Si os fijáis, viene casi que del suelo. Salir a rapelar con un anclaje tan bajo es dificultoso. Entonces, aquí va a venir muy bien que le hemos enseñado a sujetar con fuerza, con las dos manos, la cuerda activa. Y cuando supere el obstáculo, tampoco es cuestión de ponerlo demasiado a prueba. Ahora ya que tiene el obstáculo superado, que suelte una mano, que suelte otra. A la persona que ahora le estamos proporcionando una experiencia de rapel, no vamos a aturullarla con mucha información. Esto se hace así, esto se hace asado. Simplemente que disfrute de rapelar. Todos estos ejercicios que hemos visto los podéis hacer perfectamente en un rocódromo. Podéis contratar a una persona, a un monitor, en estos rocódromos urbanos que existen y que podréis hacer estos ejercicios y muchos más. Insisto, para enseñar a rapelar es mejor un guía de montaña. Esto que hemos hecho nosotros es proporcionar una experiencia de rapel a una persona. Con esto que haga, no podemos llevárnosla a rapelar grandes paredes o hacer rapeles largos, porque donde menos pensemos, puede fallar. Bueno, pues ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale un like. Si a tu comunidad le puede ser interesante, comparte redes sociales y, muy importante, suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!